Se realizó la conferencia de prensa sobre las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizada en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Ahí estuvo la presidenta de la Mesa de Concertación de Chancay, regidora Elizabeth Díaz Villalobos. Al referirse sobre lo ocurrido en Peralvillo, señaló que en cuanto a la campaña de prevención, se va a emplear otro sistema para poder captar la atención de las personas y poder estas personas acceder a los servicios de asistencia y asesoría legal. Claro, el tema, por ejemplo, del día viernes no es una convocatoria, digamos, con oficio, se están haciendo campañas, entonces las campañas se hacen de manera pública, se perifonea, se habla por los medios de prensa, que van a haber campañas porque es un evento público en las calles. Entonces estamos viendo que a veces la gente cuando ve un tema que es de violencia, como que tiene un poco de rechazo, de repente acercarse públicamente a preguntar tal o cual cosa. Entonces vamos a cambiar ese sistema de ver cómo poder que las señoras o las personas, hombres o mujeres, niños, puedan ellos tener este asesoramiento, digamos, con estos profesionales que están dando su tiempo para poder ir a cada lugar. Se ha programado para ir a Peralvillo, ya fueron a Peralvillo, bueno, se puede programar, otro día no hay ningún problema. Vamos a ir ahora a Chancayío, a Pampa Libre y a Quepepampa, que son los tres lugares que nos está quedando y que vamos a hacer las convocatorias respectivas para que puedan ellos hacer las consultas del caso. Si vemos que públicamente la gente no se acerca, entonces vamos a tener que buscar un local y que de esta manera ellos puedan acercarse y puedan hacer todas las consultas que necesitan. Señaló que en estos casos de violencia hay que denunciarlos porque es importante la prevención. Si yo soy vecina, soy familiar, tengo alguna persona que estoy viendo que está siendo violentada, ¿por qué tenemos que esperar que suceda recién una desgracia para recién salir a denunciar? Entonces la prevención es muy importante y la prevención depende de todos nosotros. No es porque no es mi casa, lo que pasa al costado no me interesa. Sobre todo yo les solicito a todas las personas que cuando vean que un niño o menor de edad sea agredido, inmediatamente hagan la denuncia. Si no lo pueden hacer a la comisaría, vengan a la cala de Muna, hay una oficina que atiende todo el día y que pueda de alguna manera prevenir algún daño irreversible en el futuro. Entonces ese es nuestro trabajo de nosotros como sociedad, cómo contribuimos a que esta sociedad vaya cambiando si a veces somos indiferentes ante el malestar de los demás. Sobre la Casa de la Mujer reiteró que no depende de la mesa de concertación acerca de su inauguración. Esto será señalado en fecha por confirmar. Había sido mi sugerencia poder hacerlo el 25, pero no dependía de nosotros, sino eso depende de la municipalidad. Nosotros como mesa no tenemos mucha injerencia en el tema de decidir algunas cosas. Cada institución toma sus propias decisiones y ellos son los que nos dicen si es posible o no es posible. Hablé con el Departamento de Obras y las ingenieras me dijeron que no, porque tenían que terminar de resolver problemas que tenían pendientes, que habían salido después de algunas cosas. Por tema de seguridad, por el tema de que todo esté ok, ellas no vieron por conveniente hacerlo todavía. Entonces me dijeron, señora, nosotros le vamos a comunicar para cuándo va a ser. Pero en este año, de todas maneras, bueno, sugerimos que sea para la Semana de Chancay, por lo menos, para poderlo ya tener inaugurado. Ahora estamos trabajando también no el tema solamente de inaugurar la infraestructura, sino de verle su funcionamiento. Y eso también estamos trabajando y estamos haciendo, por ejemplo, gestiones ante el Ministerio de la Mujer, de ver cómo puede trabajar este hogar refugio o casa temporal del que le hemos puesto nosotros acá en Chancay, la Casa de la Mujer y del Niño. Bueno, mencionó que el objetivo es fortalecer las familias en el poco tiempo que resta de este año 2011. Bueno, en este poco tiempo que nosotros estamos es el tema de la difusión, de la difusión de todas estas instituciones que integran la mesa de concertación, cuál es su rol que le compete a cada uno y que la persona conozca y sepa cómo debe llegar a estas personas. Es decir, ahora hay una asistencia gratuita para la mujer o para el niño o para la persona que sea maltratada o violentada. Tenemos asistencia psicológica, tenemos asistencia legal. Entonces, hay varios procedimientos que a veces las personas no conocen. En este caso, nosotros queremos hacerlo masivo, que conozcan cómo deben de llegar. Este es un tema de sensibilización y de campaña de conocimiento y de información de cómo la persona violentada puede ser asesorada o cómo puede ser conducida o apoyada por todas estas instituciones. Pero ese yo creo que no debe ser exactamente el objetivo. El objetivo de la mesa debe ser cómo debo prevenir este tipo de violencias, cómo debemos trabajar con las instituciones para prevenir la violencia. Y para prevenir la violencia, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer a las familias, fortalecer papá, mamá, ver por dónde andan nuestros niños, ver qué están haciendo nuestros hijos, ser un poco más vigilantes. Mucho en estos tiempos se ha perdido un poco la autoridad del papá y la mamá. Es decir, no podemos dejar que en casa los niños puedan estar residiendo todo. Nosotros como padres somos padres. Es decir, para eso somos papás. Tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo y nosotros somos los que conducimos. Eso como que un poquito se ha perdido en estos tiempos. Entonces hay que volver a retomar porque la consecuencia de lo que está pasando en estos momentos con nuestros hijos, no podemos decir que no es responsabilidad de nosotros los padres. Somos nosotros los adultos y los padres los que somos responsables de sus acciones en estos momentos. Entonces ahí hay un poquito que trabajar con el tema de la familia, de ver el tema de la comunicación, hay muchos temas que hay que trabajar con ellos y para eso vamos a tener todas las instituciones, como se dice, para poder nosotros empezar a ver qué estamos haciendo mal.